Mis amigos, la nueva estrategia, estamos bien contentos de presentarle desde el estudio volumen 2 Y este tema que es un éxito y a todos nos gusta, hasta la miel amarga, suenele ¿Qué sería de mi vida, si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba De mentiras al cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaras Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma De mentiras al cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Hasta la miel amarga, hasta la miel amarga Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma De mentiras al cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tu decisión, me aviá Y sin tu ojos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo